Y es lunes de magia, sí, porque está con nosotros el mago de la belleza, Enrique Duarte. Bienvenido, como siempre me encanta. Vanessa, muchas gracias, señora. Un beso. Le quiero agradecer a usted todo lo que me escribe. Me preguntan, pero ¿sabes qué? A veces no tengo tiempo de contestar. Tenga paciencia, lo hago personalmente. Hay veces que me la paso hasta las 11, 12 o una de la mañana respondiendo. Que vayan al salón y ahí también le puedes dar tutoriales, que le hablen, toda la cosa. Pero bueno, como yo siempre lo presento como el mago, como todo, vamos a ver por qué es. Porque vamos a ver la semana pasada, ¿no? Perfecto, claro que sí. ¿Te parece para que veamos ese cambio dramático que siempre haces, que me encanta? Esta era una chica joven. Una chica joven que se sentía fea. Mira, realmente estaba muy linda. Bueno, quedó fascinada. Ya me habló porque quiere ahora tomarse un curso de automaquilla. Claro, que es súper importante. Claro, que lo necesitas, le dije. Ay, bueno, pues ahora, ¿a quién tenemos? Tenemos a una señora, ahorita la voy a presentar. Cuello muy corto. Ella usaba el cabello abajo de los hombros, pero nosotros le hicimos ahí un corto. Espero que le guste, señora. A ver, usted va a juzgar el cambio de imagen de hoy, ¿ok? Pues vamos a verlo con Enrique Duarte. Vamos a verlo. Le voy a presentar a la señora Rosario. Ella tiene mucha confianza en hacerse un buen cambio de imagen. Por eso es que me contactó, ¿es verdad? Sí. ¿Y confía? Confío, ojo cerrado. ¿Segura? Sí. Digo, porque desde que llegó la vi un poquito como de caída, como nerviosa. ¿Está nerviosa? Los nervios siempre. Digo, sí, es que cualquier error se puede cometer. Pero lo aseguro que esta mañana usted va a salir satisfecha, feliz y contenta. Y sobre todo, embellecida. Vamos a comenzar, ¿sí? Bien. Señora Rosario, ahora vamos a entrar a la fase de maquillaje. Que obviamente nada más voy a hacer la mitad de su rostro porque la otra mitad ya está totalmente tatuada. Sí. ¿Siempre tatuado su ceja? Pues solamente una vez. Y con eso fue más que suficiente. Y el párpado superior y el párpado inferior. Y le quería preguntar, ¿de casualidad no trae una sirena tatuada en el brazo? En la espalda. En la espalda. Válgame. ¿Está preparada para el cambio? Preparada. Muy bien. Entonces vamos a hacer algunos efectos en su rostro para poder quitar lo redondo del rostro. ¿Ok? Vamos a abrir sus ojos, vamos a rezar pestaña. Y el efecto va a ser formidable. Bueno. ¿Ya está menos nerviosa o sigue igual de nerviosa? Ya más tranquila. Ya, perfecto. Empecemos. Pues llegó el momento de mostrarles el cambio de rosario. Pero antes, déjenme mostrarles su nuevo color de cabello. Vean las iluminaciones que logramos. El color base está padrísimo. Es un chocolate. ¿Recuerdan que tenía su cabello largo? Bueno, ella al tener su cuello corto, realmente tenemos una figura más bien como encerrada. Ahora se ve hasta más alta que yo. Y para ver el cambio completo de rosario, pues nada más dejemos, le damos la vuelta y... ¡Tarán! Rosario, ¿cómo te sientes? Feliz, tan feliz. Sí, pues no te siento tan feliz y tan contenta. No, sí. Ah, bueno. ¿Te gustó un nuevo corte de cabello? Sí. ¿Te sientes más juvenil o no? Pues sí, claro. ¿El maquillaje, cómo lo sientes? Maquillaje. ¿Te sientes cómoda y a gusto? Ay, señora, ya ve, anímes a hacer un cambio igual que rosario. Recuerde que soy Enrique y que venga la alegría. ¿Era así o así? No, bravo, bravo. Bueno, realmente la haces ver más elegante, se le ve el cuello, pero ¿cómo hiciste? Porque tenía mucho tatuaje de maquillaje, que por favor, señora en casa, si se va a tatuar, que es el delineado, piénselo bien, mejor con maquillaje. Piénselo, por favor, tú tienes toda la razón. A veces se echan a perder, ¿por qué? Y todo por el hecho de usted levantarse y decir, ya estoy lista. Y después se complica la vida y ahora tiene que aprender a cómo cubrirlo y cómo taparlo. Entonces hay que estar pendiente de eso. Así es. Muchas gracias, la verdad que eres un mago, esta señora se ve súper elegante. Gracias a usted.